No, 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 no. Na, 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 na. No quiero chisaña mía Maracán a frescura Te va a ir un chistí Con todo un tebrí No pretendo ver al rey Y de vosotros no vete A ver, a ver, oh Con todo un tebrí No, 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 no 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 Takie no chisaña mía Maracán a frescura Te va a ir un chistí Con todo un tebrí No pretendo ver al rey Y de vosotros no vete No pretendo ver al rey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!